Mira, por ejemplo, ¿tú te sabes algún chiste que le puedas contar en este minuto a Humbertito? Yo me decía puros chistes que son, a pesar de que ya estamos en la hora, ya mayor de 18 años. No, pero un chiste un poquito, que sea entre Caleri y Quillota. El de la suegra. A ver, ya. Se encuentra, puedo contar, tú eres Humbertito. Ya, yo soy Humbertito. Tú le explicas el chiste a poco, que yo no sé explicarle el chiste. Ya, yo se lo explico ya. El chiste se explica por sí solo. Pero cuenta el chiste, a ver. Humbertito, se encuentran dos amigos, hace mucho tiempo uno se ve en un gordo grande, y le dice, hombre, tanto tiempo que no te veo, hombre. Chaca, y si no fuera por el bigote, estarías igual a mi suegra. Pero, ¿cómo le dices si yo no uso bigote? Tú no, pero mi suegra sí, po. No entiendo. Pero, ¿cómo no va a entender? Es un chiste tan sencillo, hombre. Dos amigos que se encuentran, uno le dice, oye, ¿te parece a mi suegra si no fuera por el bigote? El otro dice, yo no tengo bigote. No, pero mi suegra tiene bigote. Sí, no, si hasta ahí voy bien, pero... Una duda... Pero, ¿y dónde está la suegra? ¿La suegra estará en su casa? Oye, mira, Humbertito, empezamos por el principio. Cuando un ser humano se casa con un hombre, se casa con una mujer, la mujer tiene una madre, y esa madre es necesariamente la suegra de ese tipo. No, si esa parte te la cacho, si no soy tonto, así que cuidado. Ya, 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 ya. Pero, ¿y entonces? Ya, pero, o sea, te voy siguiendo perfecto, hasta los dos amigos voy bien, pero ¿y la suegra? Ya, pero la suegra, no sé, la suegra está ahí, supongo que... Ya, tú vas a ser la suegra, ya. Yo sé eso. Ya, ya, sí, no, quédate, quédate. Espérate un poquitito. Él es la suegra, ¿te parece suegra o no te parece suegra? Sí, no, no, quédate. Si acercó o no hay problema. Ya, ya, perfecto, ya, mira. Espérate un poquito, ya. ¿Qué es lo que haces? Ya, ya, perdón. ¿Qué te parece esa suegra? Oye, súper, súper buena la suegra, ¿no? Ya, entonces, yo voy para la calle, entonces me encuentro, te digo, hola amigo, ¿cómo estás? Hola. Qué bien, qué bonito que estás. Entonces, estás tan gordo, estás como, pero si no fuera por el bigote, estarías igual a mi suegra. Sí, pero, pero cómo, no, pero, o sea, ¿tú tienes bigote? Sí, yo tengo bigote. Ya, y yo no tengo. No, tú no tienes bigote. Ya, ya, entonces tú me dices, a ver. No, no, oye, pero ya, pero ya, yo te estoy diciendo, te estoy diciendo que tú estarías igual, entonces tú me dices, oye, pero tú, yo no tengo bigote, entonces, espérate, perdona. Ya, ahí sí. Ya, sí, ya. Oye, súper buena moza la suegra. Sí. Ya, entonces, tú me dices, ya, tú me dices, oye, yo no tengo bigotes. Ya, creo que, perdón, ¿qué te digo? Yo no tengo bigote, yo no tengo bigote. Pero tú tienes bigote. Sí, yo tengo bigote. O sea, tú tienes bigote. No, pero tú dime, yo no tengo bigote. Tú tienes bigote. ¡Oh! Tú no tienes bigote. O sea, tú tienes bigote. No, 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 escúchame bien, repite conmigo. Yo. Tú. No, ya, repite. Tú. Yo. Bien. No tengo bigote. No tengo bigote. Pero mis oídas sí tienes. ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Súper bueno! Ya, ahora explica, explica, explica. Explícaselo. ¿Qué fue lo que te dices? Súper bueno. A ver, a ver, a ver, explica, explica. Súper bueno. A ver, era bueno, ¿viste? Que se encontraron dos amigos en la calle. Ya, ¿y? Entonces, uno no tenía nada, pero el otro tenía barba y bigote porque era Roberto Boblete. Entonces, uno de ellos, uno de ellos, ¿cómo se llama? Le dijo, no te puedo conversar más porque tengo que irme al Canal 13. Entonces, llegó al estudio Canal 13 y resulta que se sentó en la platea y resulta que no era el amigo, era la suegra y que era animador y era Raúl Arcaína. Gracias.